Esta es la historia de mi última entrega de pizza. Lo creas o no, en realidad disfrutaba bastante el trabajo. El 90% de las personas que abrían la puerta a su repartidor de pizza estaban felices de verlos, y todo lo que tenía que hacer para recibir una buena propina era ser rápido y simplemente agradable con ellos, deseándoles una buena noche o lo que sea. Una de mis mejores tácticas era preguntar, ¿qué pizza pediste?, aunque supiera muy bien cuál era su pedido. No importaba lo que dijeran, siempre respondía, ah hombre suena delicioso, tal vez tenga que probar tu elección de ingredientes cuando tenga mi descanso. Pequeños cumplidos como ese iban a la larga con algunas personas, pero una actitud soleada solo me falló tal vez media docena de veces en 300 de entregas. Cada vez antes de golpear la puerta o tocar el timbre, pensaba en cosas positivas, ponía una sonrisa genuina en mi rostro y, hey presto, recibía la propina. Sin embargo, solo tomó una experiencia negativa antes de comenzar a cuestionarme si estaba en la línea de trabajo correcta. Era una noche de viernes ocupada y cuando entré a la tienda de inmediato me enfrenté a tres pedidos. Los dos primeros salieron sin problemas y estaba justo a tiempo para entregar el tercero, el pedido final. Así que llegué, tomé mi bolsa de entregas y caminé hacia la puerta. No había timbre que pudiera distinguir, así que simplemente golpeé la puerta hasta que escuché pasos del otro lado. Cuando la puerta se abrió, había un tipo de unos 40 o 50 años que no parecía muy feliz de verme. Y no solo no parecía feliz de verme, sino que preguntó quién demonio será yo. Esto me pareció una pregunta extraña. Llevaba una gorra con un pequeño logo de pizza y una camisa también con un pequeño logo de pizza. Además, sostenía dos cajas grandes de pizza. El hecho de que este tipo sintiera la necesidad de preguntar quién demonio será yo, hacía que fuera muy difícil no dar alguna respuesta sarcástica. A pesar de eso, solo sonreí y le dije de manera ligeramente incómoda. ¿Alguien ordenó una pizza? Este tipo me mira fijamente por un segundo y dice, espera de manera paciente. Luego cierra un poco la puerta y escuchó pasos alejándose de la puerta. Presumiblemente el tipo yendo a buscar a la persona que ordenó la pizza. Estaba un poco preocupado de que quizás, no sé, un niño había hecho el pedido sin permiso o algo así. Si ese fuera el caso, papá estaba molesto y probablemente no me daría mucha propina. Y en el peor de los casos, me enviaría de vuelta al lugar de la pizza después de negarse a pagar. No sería lo peor del mundo, ya que nuestro jefe generalmente nos permitía comer cualquier cosa que iba a desperdiciarse. También sabía que las notas del pedido decían algo sobre bacon extra y a quién no le gusta el bacon extra. De repente escucho al tipo regresar y no he escuchado ninguna discusión sobre una entrega inesperada o lo que sea, así que simplemente me preparo para la entrega. Pero cuando abre la puerta, no veo dinero en su mano. De hecho, tiene una mano firmemente detrás de la espalda, como si estuviera sosteniendo algo que no quiere que vea. Inmediatamente comienzo a ponerme nervioso. El tipo no parece más feliz de verme y de repente comienza a hacerme todo tipo de preguntas personales de una manera realmente confrontativa. Dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama el lugar de pizza? Y le respondo. Luego comienza a mirar por encima de mi hombro y pregunta, ¿es ese tu auto allí? Le dije que sí y que lo estacioné rápidamente para entregar sus pizzas y que si hubo algún malentendido lo siento y simplemente me iré. Tenía los ojos donde tenía la mano escondida detrás de la espalda todo el tiempo pensando, por favor que no esté sosteniendo una pistola, por favor que no esté sosteniendo una pistola. Me preguntó una vez más cuál era mi nombre y le dije. Entonces, movió la mano desde detrás de su espalda. Estaba sosteniendo una pistola y apuntándome directamente a la cabeza. Dejé caer las pizzas y retrocedí tan rápido que caí hacia atrás del porche del tipo. Después de caer, él estaba directamente en mi cara, poniendo la boca del arma justo en mi cabeza diciendo, ¿crees que soy estúpido o algo así hermano? ¿Realmente crees que soy tan estúpido? Fue como si la supervivencia tomara el control. Simplemente me quedé perfectamente quieto y respondí cada pregunta que me lanzó, por más retóricas que fueran. Estaba furioso, listo para jalar el gatillo en cualquier momento, y todo el tiempo me estaba regañando. Yo solo respondía, no, no eres estúpido. No tengo idea de lo que está pasando ahora mismo, solo soy el repartidor de pizza. Solo soy el repartidor de pizza. Recuerdo haber dicho esa última parte y cómo lo enfureció aún más. Gritó, el repartidor de pizza, mi trasero, antes de retroceder con la pistola y golpearme en la frente justo encima del ojo. Dolió tanto que pude sentir la sangre antes de verla, como una sensación tibia y hormigueante alrededor de donde me golpeó. Me hizo preguntarme si dolería ser disparado en la cara. ¿Se sentiría como ser golpeado por un tren de carga? ¿O mi mundo se volvería completamente negro y simplemente no habría nada más que sentir? Suena oscuro, pero recuerdo pensar que probablemente sería lo primero, que iba a morir porque algún esquizofrénico violento había dejado sus medicamentos, y que iba a doler más que cualquier cosa que hubiera sentido antes en mi corta y sin sentido vida. Pero no me disparó. En su lugar me hizo una pregunta que me confundió aún más, pero de alguna manera hizo que todo tuviera sentido de repente. Me preguntó, mientras trataba de evitar que la sangre bloqueara completamente mi ojo, ¿estás buscando a mi esposa? No, estoy tratando de expresarlo de manera amable para las personas en casa, y le doy otra de esas respuestas impulsadas por la supervivencia. No, lo juro, solo soy el repartidor de pizza, rezando para que esa última parte no lo volviera a enojar. Afortunadamente no lo hizo, porque parecía demasiado enfocado en hacerme muchas preguntas para las que no tenía respuestas. Me preguntó desde dónde la conocí hasta cómo me llama en sus contactos. Este tipo estaba completamente convencido de que su esposa me estaba engañando a mí, a mí, de todas las personas, un simple chico de entrega con granos en la cara. Seguí negándolo una y otra vez, temblando y lagrimeando, esperando que el tipo simplemente perdiera la cabeza y me disparara. Pero no lo hizo. No creo que fuera porque me creía. No creo que alguna vez haya pensado que yo estaba con su esposa, y digo eso por la forma en que sonrió cuando vio lo asustado que estaba. Fue una sonrisa de pura satisfacción. Recuerdo sentir una oleada abrumadora de alivio cuando se levantó y comenzó a alejarse de mí. Quería levantarme y correr, pero por alguna razón, lo único que pude hacer fue quedarme perfectamente quieto y mirarlo, como si moverme pudiera cambiar su opinión o algo así. Agarró las dos cajas de pizza y las lanzó fuera de su porche en la dirección de mi auto antes de decir algo como, quita tu trasero de mi propiedad. Agarré ambas tratando de que no se derramara ninguna pizza, y mientras caminaba hacia mi auto, escuché al tipo decir, vuelves por aquí otra vez, te mato. Lo primero que hice al regresar a la pizzería fue agarrar la nota de entrega, que siempre estaba engrampada a una de las cajas sin un orden particular. Quería asegurarme de tener la dirección y el número de teléfono del tipo a mano para cuando llamara a la policía, obviamente. Pero al sacar la nota del cartón, y antes de deslizarla en mi bolsillo, volví a mirar las notas de entrega que habían sido garabateadas en la parte inferior. Decía, dos veces bacon extra, dos veces salchicha extra y una roja. Necesidad ASAP emergencia. Y ahí fue cuando entendí. La esposa de este tipo no había ordenado una pizza. Ella había ordenado la emergencia policial de doble bacon y extra salchicha lo antes posible. No era la forma más respetuosa de referirse a la policía, pero bastante inteligente dadas las circunstancias que estoy asumiendo eran riesgosas. Y una vez que lo entendí, entré y le dije a mi jefe que necesitábamos llamar al 911. No por mí, sino por la mujer que podría terminar siendo asesinada si no conseguíamos a alguien lo más rápido posible. Y el tipo obviamente estaba sufriendo algún tipo de episodio maníaco o frenético. Y combinado con lo que sospecho era un rasgo sádico, quienquiera que estuviera compartiendo esa casa con él no estaba en un lugar seguro. La policía vino a mi departamento unos días después para hacerme algunas preguntas, pero aparte de eso, nunca supe nada más al respecto. No sé qué le pasó al tipo, qué pasó con la chica. Solo sé que no quería entregar más pizzas después de eso. Y antes de que la gente empiece a decir, oh vaya, te retiraste después de una mala experiencia, definitivamente no fue solo una mala experiencia. Sí, la mayoría de las interacciones fueron positivas, pero solo se necesita una llamada psicópata para cambiar o terminar tu vida, si eres ese repartidor de pizzas desafortunado que simplemente elige su pedido. Si ese tipo estuviera un poco más enojado, si pareciera un poco más mayor o más parecido al juguete boy de la esposa, si estuviera borracho, drogado o de otra manera, cualquiera de 100 cosas que podrían haberlo impulsado a jalar el gatillo, literalmente no estaría aquí para siquiera pensarlo y mucho menos escribirlo. Así que después de pensarlo mucho y duro, decidí que nunca iba a ser ese repartidor de pizzas desafortunado que terminara siendo disparado, apuñalado o arrojado fuera de la carretera por algún loco acelerado. En los años posteriores a mi renuncia, a veces leo sobre ellos, alguien siendo disparado o apuñalado porque alguien estaba tras su dinero de propina, y mi corazón sangra por cada uno de ellos porque sé que podría haber sido yo tan fácilmente. Trabajé entregando pizzas durante unos 18 meses y no guardo rencor a nadie que lo haya hecho o que aún lo haga, pero fue el peor trabajo que tuve en mi vida. En primer lugar, estás siempre en el tráfico, lo cual podría no ser tan terrible en otra ciudad, pero en Ciudad de México el tráfico es literalmente lo peor. En segundo lugar, básicamente estás trabajando por propinas, o al menos eso hacía yo cuando hacía entregas, así que a menos que seas del tipo extrovertido y complaciente te espera un viaje difícil. Pero en tercer lugar, y la razón más grande por la que llegué a odiar entregar pizzas, fueron las personas. Tal vez eso sea diferente para las personas en otras ciudades, tal vez debería mudarme a algún lugar donde la gente sonría, deje propina o se moleste en mirarte a los ojos mientras te arrebatan la caja de las manos. Supongo que suena un poco amargado de mi parte, pero tuve demasiadas experiencias con personas groseras, que no dejaban propina y te lanzaban miradas despectivas al cerrar la puerta, como para alejarme de ese trabajo con una opinión favorable de la humanidad. Pero luego estaban las entregas que hacían que todas esas personas groseras parecieran angelicales. Había escuchado historias de entregas de pesadilla, de repartidores siendo robados, de repartidores a los que dispararon después de meterse en el vecindario equivocado, de repartidores entregando pizzas en fiestas sospechosas donde la propina consistía en ofrecerles una calada de una pipa de crack. Y esas son historias francamente menos aterradoras de las que he escuchado. También había historias mucho peores. Pero afortunadamente para mí, todas esas historias se quedaron solo en historias durante mucho tiempo, hasta que me encontré con mi propia entrega de pesadilla. No creo que estuviera en peligro real, al menos nada que no pudiera manejar si las cosas se volvían físicas. Ciertamente no voy a pretender que esto fue más aterrador o más peligroso que el repartidor al que le rozaron la cabeza con una bala después de que algunos chicos intentaron robarle la propina. Pero aún así, si alguna vez hubo una entrega que me hizo querer renunciar en el acto fue esta. Así que terminé trabajando en lo que fue una tranquila noche de jueves, simplemente pasando el rato en la tienda y haciendo tal vez dos entregas por hora. Luego recibí una entrega que me llevó hasta un barrio con una casa grande y terminé estacionándome afuera de esta gran y bonita casa. Supongo que eso es otra gran cosa con la entrega de pizzas, ya que a todos les encanta una buena pizza, o casi todos, de todos modos, nunca sabes realmente qué tipo de lugar o qué tipo de personas esperar. No crecí en Ciudad de México y aunque conocía bastante bien la ciudad, no era como si tuviera la sensación de cada barrio completamente controlada solo con leerlo, a diferencia de algunos de los otros repartidores. De todos modos, llego, tomo la pizza, camino hacia la puerta y presiono el timbre. Segundos después, este tipo enorme abre la puerta. Un tipo con una apariencia muy amigable, llevando gafas y un suéter, pero juro que parecía que podría aplastar mi cráneo entero con una mano, como si el Big Show de la lucha libre fuera un maestro de escuela o algo así. Me ve, sonríe y luego dice algo así como, hola muchas gracias, estoy un poco ocupado en este momento y las pizzas son para mi madre, que no se siente muy bien en este momento. Así que, si subes y las colocas al lado de su cama, habrá una buena propina para ti. Siempre me dijeron que no debía entrar en la casa o el apartamento de una persona, algo sobre un problema de responsabilidad, pero tampoco era de los que rechazaban unas cuantas monedas extras haciendo un pequeño favor o yendo más allá, siempre que no me costara tiempo o dinero. Así que, en lugar de rechazar al tipo, simplemente le pregunté en qué dirección estaba la habitación de su madre y luego subí las escaleras con la caja de pizza en la mano. Llego al segundo piso, encuentro la habitación de la que hablaba el tipo y luego toco la puerta, no para sorprender a nadie, sino para decir algo como, oye, soy el chico de la pizza, ¿puedo entrar? Pero no hubo respuesta. Supuse que la madre del tipo era mayor, quizás incluso un poco sorda, pero lo más probable es que estuviera durmiendo, si es que estaba mal como él decía. Entonces, en lugar de simplemente dejar la pizza junto a la puerta y perder posiblemente una propina, tomé el picaporte de la puerta y empecé a abrirla lentamente. Obviamente, el plan era simplemente entrar, colocar la pizza en algún lugar sólido y luego salir sin despertar al tipo. Pero eso no fue lo que sucedió en absoluto y lo supe solo después de estar completamente dentro de la habitación, de donde provenía el olor y cuando lo descubrí, me detuve en seco. Todos estos pequeños ambientadores, como los que tenía mi tía en su auto, colgaban del techo por sus pequeños lazos. Debían de haber al menos 50 o más, balanceándose suavemente como un móvil gigante de cuna. No tenía idea de qué enfermedad tenía la madre, pero debía de ser bastante grave para necesitar todos esos ambientadores. A medida que me acercaba al tocador al lado de la habitación y lanzaba una mirada a la cama, me di cuenta de que la madre de este tipo no estaba enferma en absoluto, estaba muerta. Esta no fue la primera vez que vi un cadáver, pero los otros dos habían sido en velorios o funerales, ya sabes, donde el cuerpo está vestido con un montón de maquillaje y todo eso. Hacen que los muertos parezcan que están durmiendo, pacíficos, pero la muerte no es pacífica ni digna en absoluto. Esta mujer parecía que había muerto con dolor, con los ojos bien abiertos y la mandíbula ligeramente abierta, como si estuviera jadeando por respirar cuando llegó el final. Lo extraño fue que reaccioné casi como si todavía estuviera tratando de no despertarla, o al menos eso es lo que parece al mirar hacia atrás. No hice ruido, no dejé caer la caja de pizza ni salí corriendo de la habitación. Estaba demasiado horrorizado por la expresión en el rostro de esta mujer y también por la realización de que todos esos ambientadores no eran para su beneficio, sino para el beneficio de su hijo. Debe haber sabido que ella estaba muerta, eso está claro para mí ahora. Pero allí, en la habitación con olor extraño, creo que una parte de mi cerebro simplemente se apagó tan pronto como vi el cuerpo de la mujer. Y con eso, me refiero a que no asumía automáticamente que este tipo sabía que su madre estaba muerta. Después de todo, ¿quién demonios ordena una pizza para su madre muerta? Recuerdo poner la pizza y luego dar la vuelta para salir de la habitación mientras pensaba para mí mismo. Dios mío, voy a tener que decirle a este tipo que su madre falleció. Luego, me embargó una pizca de culpa porque no quería estar involucrado. Todo lo que quería hacer era entregar la pizza, recibir mi propina y largarme. No tenía en mí la capacidad de ser la única fuente de consuelo de este tipo después de recibir la peor noticia posible. Sé que suena mal por mi parte pensar así, pero supongo que la situación pasó de cero a cien en pocos segundos y mi reacción instintiva fue querer irme de allí. Estoy seguro de que la tuya también lo habría sido. De todos modos, estoy saliendo de la habitación con mil pensamientos por minuto cuando veo al tipo subiendo las escaleras. No sé cómo voy a decirlo y el tipo comienza a hablar antes de que pueda expresarlo. Me agradece por la entrega diciendo algo sobre lo ocupado que ha estado en el trabajo y cómo su madre es quisquillosa para comer, así que no comería lo que él había traído. Luego me preguntó si su madre me causó algún problema cuando fui a dejar la pizza. Tartamudeé algo así como un no y me moví hasta encontrar tanto las palabras como el valor para decirle a este tipo que su madre estaba muerta. Intenté expresarlo lo más delicadamente posible, rodeando todo el asunto con disculpas, condolencias y todo eso. Pero en lugar de correr hacia la habitación para verificar o aceptar lo que probablemente había sido esperado durante mucho tiempo, me miró con confusión y me dijo, uh, madre no está muerta, solo se siente mal. Seguí diciendo, lo siento mucho, lo siento muchísimo, y él entró en la habitación de su madre. Comencé a sentirme emocional de nuevo. La angustia volvió porque estaba a punto de presenciar algo privado, algo sagrado incluso. Quería salir corriendo de la casa y nunca mirar atrás, olvidar la propina y simplemente dejar a este tipo con su dolor. Pero luego, juro por Dios, el tipo comienza a hablar con su madre en un tono elevado, como si ella simplemente fuera sorda, no muerta. Dice algo como, madre, ¿estás bien? Y para ese momento, sigo pensando que este tipo es simplemente un pobre tipo que está a punto de recibir la peor noticia de su vida. Le hace la pregunta, luego hace una pausa y luego comienza a responderle como si ella estuviera realmente hablando. Dice algo como, bueno, eso es lo que le dije, pero él piensa que te ha sido. Y luego suelta una pequeña risita, como si todo estuviera bien. Juro que sentí que el color se desvanecía de mi rostro mientras todas las piezas empezaban a encajar para mí. Y cuando lo hicieron, juro que nunca he sentido nada igual en toda mi vida. Si pensaba que quería salir corriendo de allí antes, después de esa realización, estaba listo para lanzarme por una ventana solo para alejarme de este tipo y su madre muerta. No estoy tratando de decir que era algún psicópata al estilo Norman Bates a punto de ponerse la ropa de su madre y asesinar gente. Quiero decir, perder a tus seres queridos de esa manera. No puedo ni siquiera imaginar el dolor abrumador que debe desencadenar. Pero independientemente de la situación de este tipo, simplemente no quería ser parte de eso. Me sentía mal por él. Realmente mal por él, pero al mismo tiempo, definitivamente no estaba en el estado mental correcto. No sé si eso lo hacía peligroso o no. Todavía no lo sé hasta el día de hoy, para ser honesto. Pero no iba a quedarme y correr ese riesgo. Ya había un cadáver en la casa, no quería ser el segundo, ¿sabes? Entonces, como estaba diciendo, el tipo habló con su madre muerta y aparentemente la escuchó hablar de vuelta como si todo estuviera bien. Recuerdo mantenerlo lo más educado posible mientras le decía al tipo que me iba. había abandonado por completo la idea de obtener cualquier tipo de propina. Mi prioridad principal era simplemente salir de allí. Pero luego, mientras me acercaba a las escaleras y a la puerta principal en la parte inferior, el tipo me dice, ¿no quieres quedarte y ayudar a alimentarla? No tenía idea de qué decir ante eso, honestamente. Pero tampoco quería simplemente irme y arriesgarme a enfadar al tipo. Recuerdo quedarme allí mirándolo completamente atónito. Supongo que mi expresión traicionó lo que quería decir porque al intercambiar miradas, la cara del tipo pasó de alegre a bueno. No alegre, no parecía enojado tanto como parecía insultado, realmente insultado. Supongo que eso es probablemente lo mismo, pero no me gritó ni me atacó. Simplemente me miró con una expresión desaprobadora antes de finalmente hablar. Si no te quedas a alimentarla, no habrá propina para ti. Cuando le dije que lo sentía por la confusión, pero que tenía que irme porque tenía otras entregas que hacer, recuerdo tartamudear algo así como, lo siento mucho, pero tengo que irme. Y él respondió, oh, creo que es mejor que te vayas. Cuando volví a la pizzería, mi jefe y mis compañeros de trabajo sabían que algo había sucedido. Supongo que todavía estaba blanco como un papel o parecía que había visto un fantasma o algo así. Supongo que en cierto sentido lo había hecho. Les conté la historia con todo detalle. Luego le dije a mi jefe que no iba a entregar nada más a esa casa. Lo aprobó y puso la dirección en una lista negra por completo. Era un buen jefe en ese sentido. Nunca toleraba amenazas ni comportamientos agresivos hacia sus repartidores o personal. Supongo que lo que sucedió no cubría realmente amenazas o comportamientos agresivos, pero no iba a enviar a alguien de vuelta allí, sin importar cuánta propina ofreciera ese tipo. Terminamos llamando a la policía, obviamente, no para meter al tipo en problemas ni nada por el estilo, sino porque sabíamos que necesitaba ayuda. No sé qué tipo de episodio de salud mental estaba atravesando el tipo, pero estoy seguro de que eso lo causó. No sé cómo voy a reaccionar cuando mi madre fallezca. Si es después de una larga enfermedad como le sucedió a un amigo mío, entonces supongo que estaré preparado para ello. O sea, tendré que estar preparado para ello. Pero si muere de repente, si está allí un minuto y se va al siguiente, pensar en eso me da una especie de ventana a la mentalidad de ese tipo. Y lo que más me asusta de todo es que puedo entender un poco por qué lo hizo. Amaba a su madre y simplemente no estaba mentalmente listo para dejarla ir todavía. Y honestamente no estoy seguro de que alguna vez estemos listos para decir adiós a la mujer que nos trajo al mundo para empezar. La Mведa